Lista de sonidos relajantes en inglés y español con pronunciación. Lista de sonidos relajantes en inglés y español con pronunciación. Pájaros cantando. Singing birds. Las olas del mar. Sea waves. Sea waves. Lluvia. Rain. Rain. Sonidos del bosque. Sounds of the forest. Sounds of the forest. Viento suave. Soft wind. Soft wind. Cascada. Waterfall. Waterfall. Ruido blanco. White noise. White noise. Música baja de volumen. Low volume music. Low volume music. Sonidos de la naturaleza. Nature sounds. Nature sounds. Música de piano. Piano music. Piano music. Charca. Pond. Charca. Pond. Fuente. Fountain. Fountain. Sonido S de jardín. Sounds of garden. Sounds of garden. Sonido S de jardín. 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 Sonido S de jardín.